Amigos, amigos, buen día, buen día, estamos a las seis menos ocho minutos En toda la región nacional de Guatemala Este es un día viernes 3 de septiembre Es un día hermoso, un día despejado Como se ve la mañana hermosa, espero que estén teniendo un hermoso y lindo día Hoy es un día de nuevas aventuras Nos dirigimos hacia Cobán Vamos a conocer por primera vez el departamento de Cobán Y sus lugares turísticos Bueno, no todos Pero sí vamos a conocer unos dos en que sea Así que, bienvenidos a esta nueva aventura Acomódese en su sillón Haga su cafecito Agarre un supanecito Y disfrutemos de estos bellos paisajes Yessss Ah, sí Estas gente no Este es el carro negro Gente maneja como loco No Estas No Estas 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 ¿Quién es José? ¿Cómo estamos? Ya vamos de viaje allá. ¿Vas con sueño o qué? Con un poquito, pero hizo madrugada usted. No, hombre, poquito. Cuidado ya viene en moto. ¿Cómo se ha madrugado? Mira, cansado va porque madrugó. Madrugada es que los vieron venido a las 1 de la mañana. Pero cansado siempre. Madrugó tarde ayer. Ajá. Bueno, aquí estamos en la silla y cola. Yo creo que hay un accidente allá adelante. Entonces estamos aquí en... Todavía no hemos llegado a Santa Cruz, creo. No. No hemos llegado. ¿Quién? No, pues. ¿Quién es el Edvardín? Mira cómo lleva el pelo el Edvardín. ¿Te dormiste o qué? ¿Sí? Sí, claro. Pero hay una cola de... Creo que hay un accidente allá adelante y por eso... Estamos detenidos todos aquí. Miren qué fila de... Pues de ver que solo yo estoy aquí con el carrito y ahí hay puro trailer, mira. Solo trailer. Solo yo estoy ahí con mi pichirilo. Entonces... Uy... Vamos a una aventura más, ¿verdad, Edvardín? A ver si aguántale, Edvardín. ¿Vos crees que vas a aguantar? Tiene duro, pero no. Ustedes durmió. Ah, pero el petegui o no en bus? Durmiendo, aguanto. Usted va a estar... ¿Pero que te está cómodo ahí el colchón o no? Ahí, tío. Ah, ah, ah. Desde que salimos, ¿verdad? ¡Qué mal, hermano! ¿Y dónde metió? Por todas las orillas. Son bien locos, pues. ¿Cuándo estamos a las 6.22? ¿Era noche? 6.22. Ah, sí, se verá que era vamos a llegar, Edvardín. ¿Verdad? Vamos a un día de desayunando. ¿Ves? ¿Eh? Aquí desayunamos, ahí comienza a la cual. ¡Ay! Sí, bueno. Vamos a ver qué sucede, a ver qué pasa. ¿Va, Josué? ¡Ay, el suetercito de Josué! ¡Uy, qué suetercito! ¿Lo vendo también? Ajá. ¿Lo vendo también? ¿De la Ibeatera? No. Bien. ¿Esto es mío? No, es mentira eso. ¿Sí, en serio? Sí. Bueno, regresamos a Edvardín. Amigos y amigos, volvemos. Sí, como ustedes ven, allá estábamos trabados en el tráfico. Y aquí fue el accidente. El camión este se pasó llevando lo que es el poste de luz. ¡Qué bárbaro! ¡Qué choco! Se llevó a todo el poste. Ajá. Y vio como que era la parte delante. Ajá. ¡Qué bárbaro! Saber si venía dormido el copo, porque yo una vez se fue a estrellar al poste. ¡Qué bárbaro! Esperemos que esa persona se encuentre bien. Y nosotros continuamos con nuestro recorrido. ¡Vivo dos! Ay, 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 la vela va con sueño. Es muy lento. Ya vamos a llegar a echarles un cafecito por ahí. El rancho. El rancho, ¿eh? El rancho grande. Ay, miren, es agua bien limpia, miren. ¡Qué bárbaro! Es arriba, sí, miren, está bonito. Es arriba, sí, miren. Bueno amigos, ¿qué tal? Ya después de más de dos horas de recorrido, estamos aquí en lo que es el rancho. Ahí va la malla de oro, miren, fachá, qué chulada. ahorita vamos a pasar a desayunar aquí con los no pero yo le quiero preguntar a eduardo desde que estábamos haciendo cola y después de después de también después de dos horas y si no salimos de allá de que él ya tuviéramos pavilla estamos aquí lo que es el rancho vamos rumbo a cuban y ese es estamos ya es que es a tamarindo excelente duerdito duerdito me he llegado porque trae la playera yo creo que no tengo si no ya vamos a mandar a hacer las otras vamos a mandar a hacer las otras camisas ya vamos a salir otra vez y si quieran de las de yo soy tujil a 25 pero saber a qué hora estará ella a qué hora está la chava que hace tiktok aquí a la una a de la una en adelante quien quita de regreso la habíamos aquí ay que rico 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 ajá bailemos eso le digo ay está tan linda está tan linda tiene tremendo va está buena mucha vamos a esperar a ver que nos traigan que nos traigan la comida ok amigos entonces estamos ya aquí desayunando en lo que es el rancho a mí ya me trajeron mi desayuno aquí tenemos a chepe que pidió chilitos rellenos bosue también allá también pidieron gallina y pues vamos a a disfrutar de un rico desayuno para seguir nuestra travesía hacia copan vamos a probar la gallina del rancho ya que sí la llena le sirve ajá mira esta es la gallina vemos la buena entonces vamos a ver este video aquí y seguimos con el recorrido que que amigos ya desayunamos ya eduardito ya está listo ah no eduardito todavía no vamos a pasar a comprar pasar a comprar comida a eduardito este requitamos en el rancho ya vamos a agarrar rumbo a Coban vamos a ir vamos a ir nomás que las patobas andan por allá en el baño así que ahí si hay licha mi amor tiene que 5 lindas eh entonces cuando usted va para Aguate va para Coban o viceversa este aquí están vendiendo todo tipo de comida en el rancho rica y deliciosa gallina chile relleno pacaya forradas con huevo de todo así que por hambre por comida no se va a morir verdad entonces vemonos 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 ok amigos así es como cuando uno viene al rancho luego luego le caen a uno cuando viene llegando uno con el carro, moto, lo que sea este luego luego caen los que venden comida van a ver miren, miren, miren en el carro ya se dio ven ijajaja Se echan sus tacos de ojo y van a comer va Josué dice que quedó hipnotizado Pero Josué también dice Entonces cuando usted pase aquí por el rancho Esperadito lo van a hacer las muchachas Para que pase a desayunar, almorzar o cenar cualquiera